La jefa de gobierno, Claudia Achenbaum, la jefa de gobierno precisamente, inicia hoy un recorrido en la que visitará las 16 alcaldías del país, así como otros puntos de la capital. Arranca en el Auditorio Nacional y ahí está mi compañera Blanca Becerril, ahora sí con todos los detalles. Querida Blanca, como siempre es un gusto saludarte, muy buena semana. ¿De qué nos platicas? Sigue ahí prácticamente una verbena, tú tienes todos los detalles. Sí, totalmente Omar Patiño, mucho gusto. Quiero saludarte de nuevo y debo de informarte que hace exactamente 13 minutitos acaba de arribar la jefa de gobierno, Claudia Achenbaum, a este Auditorio Nacional, donde en unos momentos más rendirá su cuarto informe de gobierno. Lo ha hecho a bordo de un auto compacto color gris y en estos momentos está saludando a todas las personas que se han dado cita aquí en las escalinatas del Auditorio Nacional. Ella lo hizo a través de la avenida Paseo de la Reforma, donde te puedo informar que en estos momentos está pasando por un carril que han destinado para que justamente a la jefa de gobierno salude a todos los capitalinos que se han dado cita hoy aquí en las inmediaciones del Auditorio Nacional. Ahí mi compañero Brian está mostrándonos imágenes de cómo la jefa de gobierno está haciendo ya su arribo a este coloso, donde en unos momentos más te informo, dará su cuarto informe de gobierno. Omar, la jefa de gobierno, Claudia Achenbaum, llega a este cuarto informe de labores con el 61.8% de aprobación de su gestión entre los capitalinos. A lo largo de estas últimas horas hemos visto cómo a través de redes sociales, sobre todo a través de Twitter, ha informado sobre los avances de su administración. Ha dicho que en materia de seguridad han logrado una disminución a través, por supuesto, de la estrategia que ha implementado también el secretario de Seguridad del ciudadano, Omar García Garcuch, de el 54% en los delitos de alto impacto. También los homicidios dolosos han reducido en un 67.4% de marzo del 2019 a septiembre del 2022. Algo importante que ha resaltado la jefa de gobierno, Claudia Achenbaum, es que ha habido un histórico aumento salarial a todos los policías desde el año 2019. Anualmente se le está aumentando el 9%, lo que ya ha representado en los últimos cuatro años, en los primeros cuatro años de su gestión, en un 45% de aumento salarial a los policías. También ha dicho que en cuanto a las mujeres ha habido un importante avance para la protección de los derechos de las mujeres. Ha dicho que el programa Senderos Seguros, desde el año 2019, el año 2022, ha creado 431 corredores de senderos seguros, lo que ha representado 700 kilómetros más seguros, por supuesto, para que las mujeres podamos transitar de manera segura en la capital del país. También ha dicho que en los primeros dos meses de la puesta en marcha de la línea SOS Mujer han recibido 15.413 llamadas. Y algo importante, Omar, es que han realizado 899 detenciones, por supuesto, protegiendo a las mujeres de la capital del país. También ha hablado, por supuesto, de los programas sociales, de los programas del gobierno de la capital del país, que han implementado en materia de educación, por supuesto, para ayudar a todos los niños y jóvenes a que sigan estudiando y no tengan que salir de las aulas para comenzar a trabajar. En este sentido, la jefa de gobierno ha dicho que en este momento mensualmente se apoya con mi beca para empezar a 1.2 millones de niñas y niños aquí en la capital del país, lo que representa una inversión histórica de apoyo para estos pequeños de 5.707 millones de pesos. También ha dicho a través de sus redes sociales, que es algo que nos va a informar en unos momentos más desde el Auditorio Nacional, que se han construido dos universidades y seis escuelas preparatorias aquí en la Ciudad de México, justamente para coadyuvar a que los capitalinos tengan mejores oportunidades de estudios. También ha hablado mucho sobre esta red de movilidad integrada y es que hay que decirlo, Omar, en estos momentos en la capital del país tenemos muchos medios para transportarnos. Nos está el cable bus, que ya tenemos dos líneas de cable bus, una que transporta más de 5.000 viajes diarios, que es la línea 1, que está representada una inversión de más de 3.260 millones de pesos. La línea 2 también es del cable bus, que ha transportado diariamente a 75.000 personas de las zonas más marginadas, más vulnerables de la capital del país. Está representado una inversión de 3.465 millones de pesos. También ha dicho mucho la jefa de gobierno la inversión en la modernización del sistema de transporte colectivo Metro. En estos momentos la línea 1 se está modernizando. La línea 12 del Metro, que lamentablemente sufrió un accidente hace ya varios meses. También ha dicho que ha tenido una importante inversión. Además, nosotros le hemos dicho el trolebus elevado allá en Iztapalapa, que también recientemente se echó a andar. Y otra cosa importante, Omar, es que en el 2021, es algo que también dirá la jefa de gobierno en unos momentos más, la Ciudad de México recibió el récord. Y es como la ciudad más conectada del mundo. Por supuesto que en este sentido tenemos hasta el 2022 27.000 puestos de acceso a Internet pública de manera gratuita. La jefa de gobierno ha dicho que al cierre de este 2022 tendremos 34.000 puntos de acceso de manera pública a Internet. Omar, parte de lo que ha venido informando la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, a través de redes sociales, que es, por supuesto, parte también de lo que informaré en unos minutos más a todos los cientos y cientos de asistentes que se han dado cita hoy aquí en la Auditorio Nacional. Omar, también desde muy temprano, pues evidentemente estas personas han llegado aquí a la Auditorio Nacional, pero también lo han hecho todo el gabinete de la jefatura de gobierno. Lo han hecho también todos los gobernadores del país que también están acompañando a la jefa de gobierno. Se espera que vengan también personalidades importantes del gabinete del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También está esta mañana tarde aquí en la Auditorio Nacional, senadores de la República, de todos los partidos políticos, diputados locales y diputados federales, por supuesto, que estarán presenciando este cuarto informe de la doctora Claudia Sheinbaum. Y Omar, te puedo decir que en estos momentos la doctora Claudia Sheinbaum sigue caminando sobre el paseo de la reforma en estas vallas que se han dispuesto para que puedan permitirle su ingreso al Auditorio Nacional. Lo está haciendo de manera tranquila, Omar, muy cercana con la gente, muy cercana con la ciudadanía. Se ha detenido a saludar a cada uno de los asistentes a estas escalinatas del Auditorio Nacional. Se han tomado fotografías, por supuesto, que también ha escuchado el sentir de los capitalinos, porque entre otras cosas, Omar, algo importante es que muchos de los capitalinos que están aquí afuera del Auditorio Nacional le han dado papeletas a la jefa de gobierno, evidentemente, con sus peticiones y también con lo que ellos esperarían que cambiara aquí en la capital del país. Omar, como tú lo puedes ver, aquí afuera del Auditorio Nacional sigue una algarabía, un ambiente muy festivo. Tenemos banda de guerra, tenemos, por supuesto, también patucadas de muchos capitalinos que se han dado cita hoy aquí para presenciar el cuarto informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Al interior, Omar, está, por supuesto, analizando este cuarto informe de gobierno. Omar, Eugenia León, para todas las personas que ya pudieron ingresar. Y otra cosa importante, Omar, es que todas las personas que están dentro del Auditorio Nacional lo hicieron a través de un boleto que, por supuesto, se distribuyó para tener, evidentemente, un control de todas las personas que van a ingresar esta tarde a presenciar este cuarto informe de gobierno. Omar, regreso contigo al estudio. Yo, por supuesto, que sigo aquí muy atenta porque ya no falta nada para que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, empiece a rendir este cuarto informe de gobierno de cara, justamente, a los capitalinos. Y ahí podemos ver, pues, cómo sigue saludando a todas las personas. Está ya a nada de comenzar a subir estas escalinatas para ingresar al Auditorio Nacional. Lo que te decía, Omar, la gente no la deja de saludar, no la deja de abrazar, no la deja de tomarse fotos con la doctora, quien está siendo, pues, bastante amable, bastante paciente con los asistentes. Ahí la vemos, por supuesto, tomándote la famosa selfie con todos los capitalinos que esta tarde se han dado cita aquí sobrepaseó la reforma a las afueras del Auditorio Nacional. Y, pues, ahí vemos cómo la jefa de gobierno sigue saludando a los capitalinos. Omar, ya en nada estará ingresando al Auditorio Nacional para rendir este informe de la moris. Pues, sí, no nos queda más que estar pendientes contigo, Blanca, porque, bueno, ahí vemos a tus espaldas, vemos las mojigangas, vemos también mucha gente con sus banderitas. No solo ello, bien como tú lo apuntas, el color que tiene que ver con las fotografías, las selfies, las peticiones, pero también hay cinco puntos o más importantes que destacas, que es la movilidad, que son los apoyos, el tema también de la educación, que es muy importante. La movilidad me parece que ha sido la mejor que se ha tenido, pero no solo ello, sino que también estamos esperando una tercera obra que tiene que llevarse a cabo en la zona de constituyentes para este cable bus. Y, sin duda alguna, bueno, pues, obviamente, ahí en este recinto, el coloso de reforma, que es el Auditorio Nacional, en donde tú estás presente y estarás muy pendiente, por supuesto, para darnos todos los detalles, principalmente para nuestros amigos de Reporte H. Y yo te agradezco, sin duda alguna, esta información y estamos atentos contigo, Blanca. Regresamos contigo al estudio, Mar, y con todo lo que ya hemos platicado. Es por ello que la jefa de gobierno hoy llega a este cuarto informe del gobierno con un 61.8% de la aprobación de todas las personas que vivimos justamente aquí en la capital del país. Efectivamente, y bien como lo apuntas, también el gabinete cercano y el gabinete ampliado del gobierno de la Ciudad de México, que la acompaña, que la respalda y que, sin duda, se ha hecho, creo yo, y creo que la gente también, un buen trabajo capitalista. Ahí lo tenemos, Omar. Regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias a mi compañera Blanca Becerril, que está atenta y que vamos a regresar con ella más adelante, por supuesto, para hablar de otros temas y ya escuchar el cuarto informe de labores por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Oiga, vamos a...